Polo Democrático Alternativo El senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo ha citado un debate sobre la salud mañana a las 8 y media de la mañana en el recinto del Senado al cual están convocando también varias organizaciones que tienen que ver con la salud. Es importante hacer siquiera una breve reflexión sobre la pertinencia de ese foro. Que en un Estado social de derecho el acceso a los servicios de la salud dependa de la capacidad económica del usuario es una paradoja. Es incompatible esa situación con lo que es la filosofía del Estado social de derecho. Que existan planes diferenciados de salud significa que hay una discriminación entre los ciudadanos, los que tienen derecho a la prestación de un buen servicio de salud y los que tienen derecho apenas a la prestación de un servicio deficiente de salud o que definitivamente no tienen derecho a la prestación de ningún servicio de salud. Que sólo los pobres puedan acceder al servicio de salud mediante la acción de tutela resulta en realidad una irrisión. Y que justamente por conceder, por proteger el derecho de salud, la Corte Constitucional y los jueces constitucionales del país hayan sido permanente objeto de crítica demuestra que el Estado social de derecho que se consignó en la Constitución justamente como una vía hacia la paz ha quedado absolutamente escrito, letra muerta, porque ningún gobierno, y mucho menos este, se ha comprometido con él. Polo Democrático Alternativo Polo Democrático